...está por empezar y los invitamos a todos para que se queden a compartir con nosotros esta noche de fiesta, siempre en la sierra y llegó Gilberto y hasta ahora, ¿sí? Ok, ahí va, una, dos, tres ¡Sieplausos para Ana Isabel, que lo escucho! Que no llores, no las dos, no te has robado Ay, que no ves lo que me hace padecer Ya no llores, corazón, que ya es muy tarde Es la locura, no se puede perder Yo me muero, tú me pierdes para siempre Quise quedar en el mundo hasta afuera Ten cuidado, quizás bien, y no respalé Cuando tú estás, no te dejes engañar Ay, dolor Ahora quieres, continuando, regresarme De aquel camino que tú mismo me enseñaste En el vaso, supusiste el veneno Aquel veneno, aquel veneno, que para mí tú preparaste En mi niño, yo te dieron mi destrato Que no entiendo el cariño, que no entiendo el cariño que te di En mi tumba, en mi tumba, con la cruz que yo te diga Que sea negra, pero quiero ver color Porque en mi tumba, todo el tiempo, fue mi sueño Porque traidora, ay, te beso, mi verdad Aplausos Gracias Chámelas, a continuación de lemosa Elena, Elena, a continuación Elena Jesús de Elena, tenemos a Héctor